¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a un nuevo Fanny Chat Freddy's en el canal Hoy día domingo chicos tenemos dos nuevos Fanny Chat Freddy's en el canal que la verdad es que parece como el día de probar juegos Pero es que la verdad es que han salido cosas super chulas en esta última semana y la verdad es que este me lo habéis enviado básicamente el día de hoy Me ha llamado muchísimo la atención desde el primer momento que lo he visto y sin más chicos hoy vamos a probar Running in the Eightings Básicamente Fanny Chat Freddy's Running in the Eightings Es un juego que la verdad es que gráficamente podemos ver que se ve chulísimo pero bueno ahora lo descubriremos cuando lo vayamos a jugar Pero básicamente quiero leeros antes la historia que tiene este juego para que más o menos nos pongamos en situación de lo que vamos a ver Ya que básicamente a mi me gusta ir leyendo las historias que tienen este tipo de juegos para saber que es lo que nos vamos a encontrar Dice te gusta la comida, te gusta la diversión así que te va a encantar Fredbear Family Diner Nuestro sitio es como super colorido y muy divertido con animatrónicos que van a hacer que tú sonrías todo de cualquier forma Un sitio limpio, un sitio que básicamente vas a poder jugar como tú quieres Así que aquí estás esperando, aquí hay un montón de tiempo para gastar en Fredbear Family Diner Así que ven aquí y haz que o si no llama a ese número de teléfono para hacer un delivery En plan de oye mira me apetece, me apetece una pizza Beberoni Como cuando llamas a la pizzería y dices hola tenéis pizza, pues que van a tener hijo mío Si llamas a una pizzería que van a tener, altramuces, pues no, pues van a tener pizzas Que a mi me pasaba de pequeñito eh, no os pasa eso de llamar a un sitio y decir Tienen pizza y es como, es una pizzería veo O sea, no, no, bueno en fin, la cuestión Chicos dice hay un montón de cosas divertidas para hacer Pero mientras que el sol está, o sea de sunny, sunny es como mientras que el sol brilla, vale Pero, ¿qué pasa cuando el sol no brilla? Entonces aparecen estos animatrónicos que lo que van a hacer es hacer que caemos a dios Vale, así que chicos espero que estéis preparados porque nos metemos de lleno en Furniture Freddy's Running Datings Y como siempre chicos, antes de empezar, ya sabéis que dejando vuestros likes me deis muchísimo Que a ver si este vídeo llega a los 5.000, 6.000 likes por si os gusta el juego, continuarlo Y también sabéis que me podéis seguir en Twitch, lo hago directos todos los días Y que espero que vengáis por allí, que lo vamos a pasar muy pero que muy bien Por cierto, este juego, también dicen que es un juego que es básicamente ensayo y error Por lo que no hay ningún tipo de ayuda para poder pasarlo Así que creo que lo vamos a pasar muy bien Así que chicos, espero que estéis listos porque empezamos Bueno, me parece bien, ponía que este juego Bueno, 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 uy, uy, se ha movido como la pantalla, ¿no? De repente, ok, mira, sí, 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 sí A ver, esta que tiene, a ver, sí, para, me parece, me parece genial Les gusta scrolling, esto muera muchísimo, eh Se ve muy bien chicos, se ve realmente estupendísimo, ¿vale? Vamos a ver una partida, ¿estás seguro de que hayan empezado una partida? Sí, sí, es que no jugando, no sé por qué todos los Furniture Freddy's me dicen esto Cuando es que... Joder, pero macho, esto que es el cabo de empezar y ya me quieren ya empecear Con, en fin, bueno, en fin, vamos a ver Me voy a concentrar chicos Bueno, 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 vaya ¡Ahí va! Pero esto, oh, Dios Qué guapo está, eh Sí, coge el teléfono Coge el teléfono, ¿cómo puedo...? Dios Coge el teléfono ¿Cómo puedo volver a meter esto para dentro? No entiendo Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí 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 ¿Ahora qué hizo? Ok, a ver No entiendo Just keep the doors closed if you see one of them standing outside. Be careful though, the magnets get heated from the friction. God, those things shut so damn fast. Almost cost one of our guys a finger. So, definitely make sure you only shut them when they need to be shut. Otherwise, they'll open right back up. I think that's it. Nothing else I need to tell you from the looks of it. So, if you're safe, keep the robots safe. The last thing we need to do is replace them. At least, not yet. Alright, have a good night. A good night, chicos. Increíble, ¿no? Digamos que aquí estoy yo, ¿no? Metido. Porque hay como un cuadrado justamente en esta parte. Vale, esta es la cámara donde yo estoy. Y además te pone la posición de la cámara, ¿eh? Vale, pues he visto que hay... ¿Esto qué es? Mira, es la zona donde pueden cambiar los premios con los tickets que ganen. Vale, tengo que deciros que no tengo ni idea de la cantidad de noches que tiene el juego. Pero se ve bastante, bastante curioso, ¿ok? No sé si será mejor demasiado tarde cuando yo vaya a bajar la puerta, pero bueno, el juego se ve realmente bueno. Incluso me gusta mucho el detalle que tiene que... Lo único que separa la cantinilla sobre lo otro es como una cortinita, bueno, quitando la puerta, ¿vale? Pero es una cortinita con los asientos ahí, o sea, realmente está bonito. Aparte que, eso, la calidad de los animatónicos es brutal. Aquí había uno y ya no está, así que yo debería de tener cuidado. Si veo un animatónico por aquí me puede acceder porque yo justamente estoy en este lado de la puerta. O sea, que ojito cuidado, ¿eh? Ojito cuidado, chicos. Y bueno, la verdad es que no sé si habréis subido antes o después de este vídeo un fan de Chafredis que ha creado un chico espanhablante que se llama... Sí, está el turmoy, pero me he sentido completamente perdido, o sea, no tenía ni idea de lo que tenía que hacer en el juego. Y espero que, si os mola, pueda grabarlo mañana de nuevo para ver realmente lo que tenía que hacer, porque aparecía en el juego y me ha hecho muchísima ilusión. No sé, siempre que ponen un easter egg del tito, ves, mono un montón, ¿eh? Pero bueno, nada, porque hostia, qué calidad tiene este tan electrónico, ¿eh? O sea, es que este juego además se ve súper bonito, se ve como demasiado limpio, se ve muy... que dan ganas de... Y yo mismo dejaría mi vida de youtuber y de streamer y me iba aquí, a esta pizzería, a vivir ahí, tío, con mi camarita, viendo cómo los animatrónicos quieren terminar con mi vida. O sea, es que es la vida deseada por todos, chicos. ¿Cuántos de vosotros no cogeríais este tipo de trabajo? No me digáis que no. Ahí, tranquilamente, aliviar con los animatrónicos, para arriba, para abajo. Por cierto, puedo... Coño, me acabo de asustar yo solo. Puedo mover la... O sea, tengo como visión, así como que puedo subir y bajar. Está guay esto, ¿eh? Voy trambólico. Puedo subir y bajar. Bueno, a ver, debería... Ok, cuidado con este, que me voy a entrar por el lado derecho. La verdad es que por el izquierdo, mientras que no hay ninguno, pero ojo con este, ¿eh? Que además está cerca de la puerta, o sea, yo diría que puedo entrar por aquí. Me la voy a jugar, ¿vale? Voy a cerrar esta puerta y le voy a dejar así como tapadita, porque ya que es la puerta de la derecha. Ahora no va a ser que me troleí ni está por el izquierdo, entonces ya yo me estaría cagando encima, pero bueno. Eh... ¿Cómo? 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 ¡Que se abre sola! ¡No, hombre, no! ¡Oh, iba! ¡Que se recalienta! O sea, se pone como ardiendo y no me deja, pero bueno, yo ya hago, entonces. Si me viene este animatómico, ¿yo qué hago? Bueno, no, no, que se nos está moviendo, me está respetando, pero... Pero con este, ¿qué hago yo? ¿Con mi vida? Me estoy poniendo un poco... No sé vosotros si estáis también como nerviosillos como yo, pero... Ok, vale, puedo dejarlo un poquito. Bueno, mientras se mueva, estamos bien. También siendo la noche número uno, a mí me da mucha vergüenza cuando no puedo pasarme ni la primera noche, ¿vale? Gente que es como, ok, ok, no, o sea, no puede ser. No pasa que este fan y chafreis me está reventando la noche número uno. O sea, no, no te creo, no te creo, amigos. ¿Vale? ¿Ok? Lunes, 3 de la mañana, estamos bien. Estamos bastante chill. ¿Ok? Vamos. Venga, hasta luego. Yo voy a ir cerrando por aquí, amigos. No me fío nada, yo diría que va a haber un aeronatómico ahí. ¡Ojo, ojo, ojo! Si abro y me muero, GG. Voy a volver a cerrar, ¿eh? No me fío ni un pelo. ¿Vos te estás viendo el sobrito de Freddy? Qué mono. Hay una máscara ahí, ¿eh? Yo sigo aquí, no me fío nada de nadie. No quiero ser... No, pero este está a reventar, ¿eh? Voy a abrir de nuevo. Tengo miedo. O sea, sinceramente, tengo miedo. Me siento como... Como runplay. Tengo realmente miedo, amigos. ¿Dónde está el aeronatómico, tío? Nada, voy a morir, ¿eh? 4 de la mañana y yo sigo vivo. No sé ni por qué. Sinceramente, yo me veía más que muerto, pero... Pero parece que estoy aguantando bastante el tipo y el tirón. Así que voy a cerrar aquí porque sí. Y aquí... Pues por probar, oye, ¿por qué no? O sea... Esa puerta la tengo reventada, ¿eh? Nada, es que aquí no me falta ninguna. Creo que me falta más por la derecha, tío. Lo que pasa es que tampoco sé cuánto tiempo tarda en recuperarse de nuevo la... Madre mía. Como me encuentro algo por arriba, chicos. ¡Dios! ¿Pensáis que esto es lo que me merezco, amigos? ¿Realmente lo pensáis? O sea, lo estoy pensando que realmente... ¿Me merezco esto, gente? O sea, ¿me merezco morir de este tipo de jumpskirts en la vida? O sea... Keep on aim which camera further is going... Vale. Vale, sí, ya me ha dado la demada. Me ha dado un tip... Me ha dado un tip diciendo que me exige en qué lugar está Fredbear, ¿vale? Para poder pararlo. Pero es que, sinceramente, chicos... O sea, yo he visto a la muerte venir a por mí. O sea, yo solo cerraba la puerta con cara de decir... Bueno, creo que... Creo que vamos bien, ¿no? O sea, lo puedo conseguir. Pero no, amigos, no. O sea, no, amigos, no. Me acaba de pegar una bastante épica. Yo es que sabía que tenía que estar cerrando todo el rato esta puerta. O sea, es que... Yo diría que la puerta esta de aquí es la que tiene que ver con dónde viene. O sea... No se me ocurre otra cosa ahora mismo que empezar a bajar las puertas como si no hubiese un bañal a una vez. Yo lo voy a desaparecer porque... Realmente creo que la noche tiene eso. O sea, él está aquí. Ahora se moverá. Este menos mal que no se mueve. Ni a otros tampoco. Pero, o sea, realmente tampoco podemos hacer mucho más. Digamos. El escenario, ¿vale? El de escenario se mueve. Ok, ¿qué hago, no? Cuando se mueva. Es que da miedo, ¿eh? Da miedo, amigos. Yo estoy un poco como... Espero que vosotros también os hayáis asustado, por favor. Ponedmelo en los comentarios. No me hagáis sentir solo. ¿Vale? Porque yo cuando me asusto, de verdad. O sea, es como reconfortante porque es del estilo. Ah, bueno. No me asusté solo, ¿sabes? También hubo gente en su casita que mientras quedé al vídeo dijo... Ah, pues mira, ves, yo me asusté, ¿sabes? Y va al comentario, ves, me reasusté. Yo también me cagué un ladrillo. Mira, yo estaba tumbado en la cama y directamente vi un ladrillo asomar por mi cama. ¿Qué está pasando? Pues eso, yo os entiendo, ¿vale? Bueno, eh... Para nos está moviendo. Estamos tranquilos. Estamos... Estamos bien. Estamos a gustito. La pizzería, ¿eh? Que aparte que se ve bien bonita. Bien bonita la pizzería. No viene nadie. Estamos bien, gente. Estamos... Estamos como queremos. ¿Por qué no decirlo? Estamos como queremos. Tranquilamente. Hay que esperar. Y eso que es la noche número uno. Ya os digo que para mí me parece muy patético como jugador de Fanny Chafredis. Semi profesional que soy. Me dedico mi vida a jugar este tipo de juegos. Que muere la primera noche. O sea, no puede ser. O sea, no. Me niego. Me niego a decir, me tengo que pasar la primera noche. Bueno, sigue aquí este tío. La verdad es que no sé por qué. Y Spring Bonnie, ¿qué pasa con él? O sea... Yo creo que... Bueno, que es que lleva el caquillo. Vale, se acaba de mover. Es decir, Spring Bonnie es el típico animatrónico que no se mueve en ningún juego. Parece que le da paja a todo. Dice que mira, yo no me voy a mover de aquí. Me importa un pito. Me importa tres pingos. El hecho de que se mueve... Vale, se acaba de mover otra vez. Pero amigos, escúchame. Pero usted no va muy rápido. ¿Usted no va muy rápido por ahí por la pizzería? ¿Usted no piensa... Usted soy yo, ¿no? ¿Usted no piensa que va muy rápido por la pizzería, amigo? O sea, ¿no piensa usted verdaderamente que va muy rápido por la pizzería? O sea, ¿yo qué voy a hacer, no, gente? ¿Yo qué puedo estar haciendo? Cuando tengo un animatrónico corriendo de lado a lado. Intentando, yo qué sé, bloquear mi vida. Nada por aquí. Y por cierto, chicos, sigo en la pelea de pasarme Creepy Nights at Freddy's. Que eso sí que es bueno, ¿eh? Eso es de traca porque llevo como 7 horas en esa noche atascado. Llevo directos enteros de 4 horas. Y no tengo las pelotas. Y lo que pasa es que me queda aún la noche número... Número 6. Que no va a ser moco de pavo. Pero bueno, chicos. Yo os prometo que ya, por algo personal, eso me lo tengo que hacer. O sea, como que me llamo Adolfo Eustracchio. Ojo, no veo a nadie. Yo me acerro a una puerta porque sí. Qué rara que tampoco pasa nada que se gaste. Mira, de hecho voy a probar a ver qué pasa cuando petan las dos puertas. Cuanto tiempo me dan, ¿vale? Ojo, ¿eh? ¿De hecho, baby? ¿Y qué pasa cuando se abren? Vale. Ok. Se inician y no te va. Vale, hasta que me vuelva el botoncito no te van. Ok. Vale, pues... Muy bien, no veo yo esto, ¿eh? No sé vosotros cómo lo veis. Os he quitado mi webcam para que tengáis también un full... Me gusta mucho poner la webcam y quitarla. Porque de esta manera puedo daros una visión mucho más privilegiada, ¿no? Porque siempre a lo mejor mi cámara tapa algo. Si queréis ver el jump esquera al 100% lo veis. Así también, oye. Yo me asusto, pero vosotros también. Así lo veis entero. ¿Sabes? Que siempre estoy yo suscribiendo. Por eso no lo veo, gente. Yo no me fío un pelo. Así que, amigos, yo no me fío nada. Voy a ir cerrando la puerta. Y mira, si coincide que el tipo no entra, vale. Que entra. Pues aquí nos cagamos todos y ya está. O sea, así va a ser, gente. Vale, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Vale, podemos abrir, podemos abrir. Bueno, da igual. Se reviente. Tampoco pasa nada. La cuestión es que el Fredbear está aquí ahora, ¿vale? Si está aquí yo diría que estamos en buena posición, gente. Estamos en buena posición y quizá vamos a tener suerte de poder pasarnos esto, ¿eh? Puede ser, amigos. Puede ser. Tampoco, tampoco seré yo la persona que os diga que esto está completamente pasado. Porque, porque igual no, ¿vale? Pero, pero oye, quizá tenemos suerte, ¿vale? Más que nada porque son las 4 de la mañana y en cuanto este tío desaparezca, yo he empezado a echar las persianas, pero, pero rollo cierre, ¿sabéis, gente? Lo típico de que, mira, hacernos una cosa, hacernos la otra y decimos, yo no quiero saber nada de la vida, ¿vale? Yo no quiero saber nada de ti. Nada, nada de ti, Fredbear. Suscríbete, Fredbear. Mira, no ha venido a por mí en toda la noche. Esto es increíble. No, no, no hables muy alto, no hables muy alto. No, no, yo aquí me quedo, gente, aquí me quedo. Vamos a rezar un Dorime. Suscríbete, Dorime, suscríbete. Me da igual, que pete, que pete, me da igual. Me chupa tres pingos. Si estoy muerto, estoy muerto, ¿vale? Estoy muerto, estoy muerto. Vamos, Fredbear, reza, 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 reza. No, 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 por favor, no, por favor, no. No voy a mirar en las cámaras, chicos. Yo conforme va el botonazo le meto, ¿eh? No me importa nada la vida. No estoy yo para que me importe mucho. Dale ya, que se recupere ya que está aquí. Vamos. Dame seis de la mañana, ¿no? Dame seis de la mañana, amigo. Dame seis de la mañana que voy a morir. Chicos. ¡No! ¡No! ¡Qué tensión! ¡Oh! ¡Let's go, baby! ¡Bien, bien, bien! Estoy contento, estoy contento. No os voy a decir que no estoy contento, ¿eh, chicos? Pasadme la primera noche para mí es como un alivio. Es como, oh, yes. Oh, yes, papá. Ok, chicos, pues tenemos la noche, yo diría que número dos, ¿no? Yo diría que sí. Ya sabéis que dejando vuestros likes me diréis un montonazo. Y si queréis que continuemos este running in the 18s, pues que básicamente me lo pongáis en los comentarios. Que lleguemos a los cinco mil likes que me sigáis en Twitch. Que nos vemos unazo muy, pero que muy enorme, gigantesco de estos que os cojo y os parto la espina dorsal. Y que os quiero un montón, chicos. Que nos vemos hasta la próxima. Y adiós.